Nicaragua ya se encontraba en una crisis social, política y económica. Y hoy se ha unido a esa crisis una nueva crisis, la de la pandemia, la de la epidemia, la crisis sanitaria, que nos ha obligado a dejar todavía más aún una normalidad que efectivamente era aparente. Nada está normal en Nicaragua. Una crisis que nos ha dejado o nos ha obligado a dejar muchas de nuestras actividades. Y hoy se pierde. Se pierde el negocio. Se pierde el trabajo. Se sigue derrumbando la economía. ¿Cuántos hermanos nuestros lanzados al desempleo? ¿Cuántos hermanos nuestros ya sin tener acceso a un salario básico? ¿Cuántos hermanos nuestros sin tener ya acceso a su salario total? ¿Cuántos hermanos nuestros, aproximadamente el 70% de la población económicamente activa de los nicaragüenses, se encuentra en el empleo informal? Esa gente buena que quisiera quedarse en casa, que quisiera protegerse, cuidarse aún más y todavía mejor de lo que ya probablemente con todas sus fuerzas, posibilidades y capacidades lo están haciendo, pero no pueden porque viven del día a día. Cuánta falta de subsidio público cuánta falta de programas de exención fiscal para empresas que posibiliten entonces que los trabajadores puedan realmente sostenerse y ser sostenidos con justicia con con mucha justicia en sus salarios cuánta falta de una cuarentena pública y oficial para que continuando a laborar en aquellas áreas esenciales fundamentales y básicas para que el país pueda sostenerse para que pueda llegar la alimentación diaria a nuestras casas sin embargo se cuida al pueblo como tal se proteja al pueblo como tal se prevenga a la población si nada está normal se pierde se pierde y nos abruma la falta de normalidad que por tanto tiempo ya venimos cargando un saludo a la población an